No se vea, me faltará, no voy a ir a vivir No, no me dejes en tu presión No, no me dejes en tu amor ¡Gracias! El brillo de tu mirada siempre me hace más de mí El brillo de tu mirada siempre me hace más de mí El brillo de tu mirada siempre me hace más de mí El brillo de tu mirada siempre me hace bitumbre En el amor, en el amor En el amor, en el amor En el amor, en el amor